¿Estamos haciendo el lindos? ¡Sí! Bueno, ahora... Porque esto lo pido a todos y no voy a donde voy. Me dejó un placer para mí, para que saben lo lindo que se ve esto. Obviamente, por lógicas razones, no podemos hacer apagar todas las luces, porque si no Bruno nos va a correr al carajo. Si Bruno lo trae, ¿qué puede hacer? Por favor, que me soltara. Quiero todo el mundo, si se animan. Todo el mundo con los celulares arriba. Todo el mundo, yo los espero, yo tengo paciencia. Todo el mundo con los flash. Los celulares, todo el mundo, ayer mi foto, mirá que bonito. Pues está perfecto, ¿bien? Si, ¿ustedes también? No, pues tenés que tocarlo, así que nada. No, el que canta quiere también que se te pase. Mirá, mi nomino me ha apagado todo, no sé qué hizo, pero... ¡Todos los celulares! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Subime todos los celulares arriba, por favorito, por favorito! ¡Se ve hermoso! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Vení y firmame esta postal! ¡Pará! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Todos los celulares del mundo! ¡Todos los celulares arriba! ¡Vení, firmame esta postal de arriba acá! Y yo voy a hacer la locura más delante que he hecho los pocos que he visto. Vale con la pena. No voy a hacer la locura más delante que he hecho los pocos que he hecho los pocos que he hecho. ¡Sí! 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 Quiero vivir a este cielo en el color completo Eres el centro del amor Y un beso padre Y un beso padre Y un beso padre Eres el cielo en el color Gracias el corazón Y un beso padre Y un beso padre Y un beso padre Y un beso padre ¡Fumero! ¡Vamos en el lugar de entrar, ¡Vamos en el lugar de hablar! ¡Vamos! 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 Me lo guardo con dolor, aunque sale La peroja, eso Como teулиo en barato yo, la alejación Una situación sin notumen de fácil de las pasiones Que fornir insertar mi corazón MiOMIN fire Mi Buddha cargelo el cap kol Mi creer que voy ahora ¡En un nuevo vida! Digo que muchos otros Laade y elador El Gonna El universo Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, eso. ¿Qué te parece lo que hay? ¡Vamos! ¡Miré! ¡Miré! ¡Yupi no me llame! ¡Sisos y nosotras! ¡Horan en el barrio! ¡Ustedes, fuerte! ¡Vámonos! ¡Vené! 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 ¡Un otro pelo cuando pongo la bóntima y una pátama! ¡Vené! 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 ¡Venísimos Queridos! ¡Venísimos Queridos!